Lote 59, mucho cuidado con este lote señores, aprecienlos, aprecien los terneros, aprecien la calidad, que buen desarrollo, terneros jóvenes, se pesaron a las 10 y media de la mañana, 2680 kilogramos es el peso total del lote, son 13, son 13 machos de levante, aprecien la reposición, 222 kilogramos es el promedio, 7000 pesos es la base, 7000 la base señores, para que arranquen con precio, son 13 de Puerto Boyacá nos llegaron, lote 59, 7000 la base, 222 kilogramos es el promedio.